¡Broni! Eso puede ser un pelotudo ¿Qué pasó con todos los bronis? ¿Ya no vas más al adjuntado o vas solamente por tus amigos? ¿Qué? ¿Ya no vas más al adjuntado o vas solamente por tus amigos? Mirá, muy pocas veces voy por mis amigos Digamos... Sí, de última estoy yendo por mis amigos Y bueno, por eso Es querer Mirá un mensaje tuyo Llegó respirador y me trajo un montón de alegría En un momento de desesperación A ver ¿Qué dices? Eso Perdón Es el mensaje más... Es el mensaje que tiene un mensaje Tiene un mensaje oculto Solo lo pueden descifrar los... Pensé que te habías quedado en silencio ¿Vos qué feis? Me quedé... Tenía un silencio de transmisión Por eso pasó eso Están pasando casados con hijos De puta No puedo creer Están pasando casados con hijos Por Telefe Por Telefe Pero nunca lo pasaron Nunca No, son esos programas que te pasan una vez cada mil años No, ese programa está más repetido Que el cuidado de bebé suelto Y el autobús que tenía que ir rápido Ya me olvidé el nombre de la película Cuidado Hérculos Vigira Cuidado del culo Vigira A ver que... Se pusieran a ver... A competir Uggis entre Starbucks En quien tiene más ocupada la ciudad de Buenos Aires ¿Quién ganaría? Digamos... Uggis estuvo... Digamos... Más tiempo Más tiempo Pero no sé... Starbugs... Entre la vez anterior que viene hace dos años Si ahora es como que pasó Starbugs No existía... Eh, bueno... Ver un montón de cafeterías con hipsters Escribiendo sus artículos Y sacándoles fotos a los vasitos En temblor ¿Cómo se pronuncia? Hay gente que le dice temblor Yo le digo mierda Yo le digo tumblr Y... A veces temblor Yo le digo autismo Te le digo bola de pelotudos Esto lo hizo Macri ¿Qué? Toda esta maravilla lo hizo Macri El metrobús Macri lo hizo El metrorbus El metrolobús El bus de metrosexuales Tengo tantos papeles de putes ¡Mirad ahí está la Corpo! ¿Dónde la...? ¿Dónde? ¡Ahhh!